Yo soy Asterra, estoy entrando No importa lo que seas, si me tratas, por la buena voy Pero si tu juegas, te prometo, que juego mejor Olvidar, acércate con cuidado, sin que nadie nos vea Priva de ser yo de todo, con cuidado, acércate con cuidado De mi espera lo que sea, baila no pierde el control Siente el ambiente, está caliente, está bien hot Yo te realizo y más ya le meto a mi flow Siente el ambiente, está caliente, está bien hot Yo te realizo y más ya le meto a mi flow Mucho gusto, yo soy Asterra, si me caigo me levanto, lo vuelvo a intentar En mitología renací de la ceniza, la psicología dice que en esos días Reviví un agua eterno y mira, no lo siento No me digas, estás loca que me daña hace el momento Solo juego, baby tú no tienes fuerza en mi casa Con cuidado, acércate con cuidado Sin que nadie nos vea Privado es el yo de hoy Con cuidado, acércate con cuidado De mi espera lo que sea